Fomento Económico abre el plazo de presentación de solicitudes para un curso de auxiliar de apoyo a la etapa infantil. Hoy ha comenzado la Semana de la Salud y la Actividad Física con diferentes actividades informativas y prácticas. Se escuchan las primeras marchas profesionales en Rivera Garden con el primer concierto de la Hermandad del Cristo. Alumnos de infantil del Colegio Príncipe Felipe visitan las instalaciones de la Radiotelevisión Municipal. El Colegio Orgonautas estrena el Parque Infantil de Tráfico, sin incidentes destacables el fin de semana del Campeonato de Motociclismo. Izquierda Unida dice que una encuesta del país le hace subir el doble en intención de voto. El Chipiona Club de Fútbol se impone sin problemas a un débil Villamartín. La Delegación de Fomento Económico ha anunciado la puesta en marcha de un curso de auxiliar de apoyo a la etapa infantil que será impartido por la Mancomunidad de Municipios del Bajo Alquivir. La acción formativa, que va dirigida a desempleados, tendrá una duración de 170 horas y previsto que comience el próximo día 5 de mayo y finalice el 21 de junio. Los interesados en realizar el curso deberán saber que se exige un nivel mínimo de estudios de certificado de escolaridad. Los interesados deben presentar su solicitud antes del próximo 15 de abril en la Delegación de Fomento Económico en Urbanización La Laguna. La solicitud habrá de ser acompañada por una fotocopia del DNI, la tarjeta de demanda de empleo y la titulación que la persona posea. Este curso está dentro del Plan Anual de Formación Profesional para el Empleo de Mancomunidad de Municipios del Bajo Alquivir. Las delegaciones de Deporte y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Chipiona han iniciado hoy lunes la Semana de la Salud y la Actividad Física. La semana se ha inaugurado con las conferencias Prevención de Osteoporosis y Problemas Hormonales, Mujer y Deporte a cargo del doctor Nicolás Montoya Rodríguez y también Hipertensión y Actividad Física a cargo del doctor Felipe Garrido Martínez de Salazar. Ambas conferencias han tenido lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento en la tarde de hoy. Mañana martes 5 y el jueves 7 de abril la actividad se trasladará a la piscina municipal de 10 a 10.45 y de 10.45 a 11.30 con senda a sesiones de aquafitness. Los interesados en participar tendrán que inscribirse en la oficina de turismo en la calle Castillo en el teléfono 956-92-9065. El miércoles 6 de abril a las 10 de la mañana en el pabellón municipal se llevará a cabo una sesión de gimnasia saludable a la que podrán pertenecer todas las personas que lo deseen. Una ruta en bicicleta por Chipiona en la actividad programada para el viernes 8 de abril. Partirá del Castillo de Chipiona a las 10 de la mañana. Siendo necesaria la inscripción previa en la oficina de turismo. La clausura de la semana de la salud tendrá lugar el sábado 9 de abril con una jornada de senderismo que se iniciará a las 10 de la mañana y discurrirá por la playa de las canteras, playa de regla, corredor verde del litoral Costa Ballena en Chipiona. En este caso también se deben realizar previamente las inscripciones en la oficina municipal de turismo en el Castillo. Ayer domingo tuvo lugar en las instalaciones de la empresa Rivera Garden el primero de los conciertos de marchas procesionales que ha programado la hermandad del Santísimo Cristo de las Misericordias con motivo de la cuaresma. En esta ocasión los zones correspondían a la banda de San Fernando dirigida por Miguel Garrido Aldomar una entidad de reciente creación con un grupo importante de componentes de la sanluqueña Julián Cerdán. Esta banda visitará esta Semana Santa dos veces nuestra localidad una para acompañar a Nuestra Señora de la Piedad en su primera estación de penitencia el miércoles santo y el viernes santo para hacerlo con el palio de Nuestra Señora de la Soledad. El próximo sábado 9 de abril a las 7 y media de la tarde también en Rivera Garden estará la banda del Cristo del Amor del Puerto de Santa María. Los alumnos de Infantil del CIP Príncipe Felipe han visitado esta mañana las instalaciones de la Radio Televisión Municipal para conocer este lugar de trabajo y dar a conocer ellos mismos las actividades de su centro educativo a través de la televisión. Los alumnos han grabado su propio informativo con las noticias del centro escolar relacionada con actividades como el Día del Libro, Semana Santa, el Huerto Escolar e incluso han ofrecido el pronóstico del tiempo para esta semana. Hola, somos los alumnos de Educación Infantil del Colegio Príncipe Felipe y venimos a contaros las noticias actuales de nuestro centro. Como todos sabemos, el próximo día 23 de abril es el Día del Libro, así que en nuestro cole lo vamos a celebrar con una feria donde podremos comprar cuentos con historias inolvidables. Esta actividad está dentro de la programación del centro educativo como actividad complementaria de los niños y niñas del ciclo de infantil. Han comenzado las clases prácticas en el Parque Infantil de Tráfico de Chipiona tras su reciente inauguración. Los alumnos del CEIP, los Argonautas, han sido los primeros en participar con una clase de dos horas de duración y con dos partes diferenciadas. Una parte de práctica de peatón, en la que aprovechando el itinerario desde el colegio hasta el PIT y de ahí vuelta, los alumnos han aprendido cómo deben circular los peatones por las aceras, la forma más segura de cruzar las calles, dependiendo de la existencia o no de pasos de peatones, la forma de mirar antes de cruzar, etc. Y una parte práctica de conductor. Es la faceta práctica ya que en el Parque Infantil de Tráfico los alumnos debidamente equipados con el peto y el casco han recibido las instrucciones de cómo se debe circular un buen conductor de bicicleta, el respeto por las normas y señalizaciones o el cumplimiento de las normas en general. El Gabinete de Seguridad Vial de la Delegación de Seguridad Ciudadana y Tráfico ha agradecido la colaboración del Centro Educativo y de los voluntarios de Protección Civil. La Delegación Municipal de Seguridad Ciudadana y Tráfico ha comunicado esta mañana que el transcurso del fin de semana en la localidad se ha desarrollado con normalidad y sin incidencias destacables. Protección Civil ha informado que durante todo el fin de semana solo se ha producido un traslado al Centro de Salud por un accidente leve sin relación con la concentración motera. María del Mar Gómez ha mostrado su satisfacción por el buen desarrollo del fin de semana motero en el que no ha habido que lamentar ningún incidente. La candidata a la Alcaldía por Izquierda Unida, Isabel María Fernández ha manifestado su satisfacción por los datos ofrecidos por las encuestas que se ofrecen con una ficha técnica que aseguran una importante subida de Izquierda Unida. Lo que traducido a Chipiona ofrece un incremento considerable en el número de concejales ya que Izquierda Unida de Chipiona siempre ha estado por encima de la media española. La coalición afirma también que es cierto que el Partido Popular como tendencia general sube y acapara parte del electorado descontento por la pésima gestión del actual alcalde que se ha olvidado de los ciudadanos pero entiende que las políticas del Partido Popular son propuestas que favorecen a la minoría que detenta más recursos económicos de la ciudad. Por poner un ejemplo, la propuesta del Partido Popular en Agricultura está hecha a medida de los grandes comercializadores. Ante esta propuesta, Izquierda Unida se presenta con la creación de una empresa pública agraria para que los agricultores tengan la oportunidad de que el precio de sus productos sea el mayor posible. Esta empresa comercializaría los productos de Chipiona donde haga falta. La propuesta del Partido Popular, según Izquierda Unida, es el desempleo como creador de empleo, una falacia económica demostrada por el premio Nobel de Economía Paul Krugam. La coalición de Izquierda Unida considera que la creación de empleo pasa por la izquierda, esto es, por Izquierda Unida, y que ya se ha demostrado que las políticas que solo tienen en cuenta al mercado dejan a las personas tiradas en la cuneta, que es lo que está ocurriendo en la actualidad con este gobierno a nivel nacional y a nivel local. Desde Izquierda Unida y de Chipiona estamos convencidos, dicen, de que tomando las medidas adecuadas, pensando en las personas, se pueden conseguir reducir el nivel del paro de la ciudad, que es su principal objetivo. ¡Gracias por ver el video! El Chipiona Club de Fútbol se impuso el pasado sábado en el municipal Gutiérrez Américo, a un Villamartín que apenas salió de su campo. El conjunto de Paco Peña dominó el encuentro de principio a fin e incluso pudo vencer con más holgura que ese 2-0 al final. Ya en el minuto 36, David Lorenzo, que continúa en racha, había abierto la lata y fue su hermano Samuel quien en el E64 dejó el resultado definitivo que le otorga al Chipiona 47 puntos que le devuelve a la clasificación a dos puntos del cuarto, que es el conjunto del Tarifa. Este fin de semana, los azules vuelven a jugar en casa, en esta ocasión, con el líder destacado, el deporte Romero, equipo ascendido. Todo un reto para el conjunto local, que no se juega nada, si acaso el orgullo de haber sido uno de los conjuntos que mejor fútbol ha practicado la preferente gaditana en esta temporada.